Me estoy portando mal Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y grita en tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más ¡Gracias! Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La la la... La 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 la